Hola, te habla Gloria Arroyabi. Hoy, 1 de diciembre del año 2021. De verdad, qué bueno que tengamos la capacidad consciente de vivir una Navidad verdadera. No una noche buena, una Navidad que después nos va a traer muchas noches buenas. Así que hoy no te voy a decir, no te gastes lo que no tienes, no te metas en deudas, acuérdate que diciembre se acaba y después en enero tienes que pagar. Porque para que alguien tome la decisión de hacer eso, necesita estar consciente. Y no nos volvemos conscientes cuando alguien todo el tiempo nos lo está repitiendo, como me dicen mis hijos, mamá, cuando dices una cosa la segunda vez, ya es cantaleta. Así es. Se necesita tener conciencia o haber ya pasado por la experiencia tan complicada y tan difícil de estar de deudas hasta la coronilla y haber aprendido. Así que yo hoy no te voy a decir que no gastes, que no compres, que en esta Navidad, hoy te voy a decir que pidas a tus ángeles, al ángel de la Navidad, que te ayuden a reprimir con información. Al principio hay que reprimir. Cuando adquiere la primera enfermedad, porque ya la mente aprendió a enfermar el cuerpo. Cuando se mete en la primera deuda, porque ya aprendió a comprar sin tener con qué. Y cuando tiene el primer desengaño amoroso, porque ya está dejando su felicidad en manos de otros. Así que hoy, si deseas, si quieres, porque por ahí vi una nota de alguien que decía, y porque sufren tanto, porque uno se mete en deudas, y porque sufren tanto, si la plata es mía, y porque nadie sufre. El único que se va a preocupar eres tú, y el que se va a engordar y a poner muy fuerte con tu sufrimiento es tu ego. Así que hoy lo único que resta decir es, si deseas pasar una época maravillosa en paz, compartiendo tu amor, tus valores, tu alegría, que eso no se compra con tarjeta de crédito, ni con Mastercard, ni con nada. Si quieres hacerlo así, pide información a los ángeles. Hoy, pide al ángel de la Navidad que desciende sobre el planeta. Amado ángel de la Navidad, ayúdame a vivir esta Navidad de una manera diferente. Que no me sienta triste ni angustiado, porque no tengo cosas materiales que compartir, cuando sé que tengo tantos valores. Mi alegría, mi amor, mi entusiasmo, una palabra de ánimo para los demás. Las cosas valiosas están dentro de ti. Las cosas costosas. Necesitas sacar tu tarjeta, abrir un club, abrir una cuenta, hacer un avance con tu tarjeta de crédito. Por eso es que, para nosotros, desde nuestro nivel de información, que es el que nos corresponde para el proceso en el que estamos, es más fácil sacar una tarjeta de crédito que entrenar nuestras virtudes para compartirlas con los demás. Así que, si te quieres endeudar, endeúdate. Después tendrás un ego muy gordito, muy estresado y muy preocupado en enero, en febrero, en marzo, abril. Y algún día, con la saturación del sufrimiento, te vas a dar cuenta que no era por ahí. El tema de la Navidad, y que lo recuerdo esta semana, estaba diciendo en mi casa, la que yo digo que es la administradora de la casa, la gerente de la casa, Cecilia, que es la persona que ayudó en la casa. Se puso a cantar, Moña Gloria, ¿está qué opina esta canción? ¡Navidad de los pobres! ¡Qué feliz Navidad! Y yo ahí, Cecilia, no me cantes esa canción. Que esa la escuchaba yo parejo cuando éramos niños. No hay Navidad de pobres. Hay una pobreza interior que no nos permite disfrutar la Navidad. Entonces, ¿qué pasa? En la Navidad, como creemos que es una época de dar regalos, porque no sabemos que lo que podemos compartir son los regalos de nuestro amor, de nuestra virtud, de lo mejor de nosotros. Entonces, en la Navidad, los que tienen recursos económicos escasos, se sienten más pobres y más miserables. Y buscan la forma de endeudarse. Los que tienen recursos medios se van a endeudar más. Y tal vez los que tienen mucho dinero, mucho dinero, ojalá sea el caso que la pudieran disfrutar. Sin embargo, eso no garantiza que vayan a disfrutar de la Navidad. Lo que garantiza que disfrutes la Navidad es que seas como un niño. Observa las estrellas. Observa la luz, los colores, la música. Agradece por lo que tienes y deja de pensar en lo que no tienes. Y si quieres, endeudate. Ese es tu asunto. Y si no quieres, endeudarte y ir a una mejor Navidad. Pide información a los ángeles. Diles que te ayuden a amarrar ese ego terco. Que quieres llenar vacíos emocionales con cosas materiales. O que quiere aparentar lo que no tiene. Eso es del ego. Si tú ya vives un proceso más de conciencia. Si ya te saturaste de sufrir. Ya sabes que a mí me llegan y preguntan. Señora, ¿tienes la tarjeta? Gracias. Un día la tuve y me quitó el sueño. Señora, ¿le interesa la tarjeta tal? No, gracias. Una vez me desvelé por esa tarjeta. Miren, tener crédito no significa tener dinero. Realmente necesitamos mucha conciencia para decir. Tengo con qué, lo puedo comprar, no lo necesito. Y no para andar diciendo. No tengo con qué, qué tristeza, le meto un tarjetazo. Ojo, cada uno decida. Hay que comprar conscientemente. Y si para llegar a esa conciencia necesitas estar reportado en la SIFIN. Que te persigan los de los bancos. Que te reporten, desvelarte el sueño. Que te llamen a toda hora. Que te embarguen. Pues lo tendrás que vivir. Todos hemos pasado por ahí. Yo también pasé por ahí. Yo también en la época de mi noche oscura del alma. También pasé por ahí. ¿Por qué? Esa es la única manera de aprender. Que es mejor entrenar lo valioso. Que meternos en lo costoso. Feliz primero de diciembre. Vamos a pedir a Los Ángeles esta Navidad con Los Ángeles. Para Cali. Vamos el viernes y el sábado 4 de diciembre. A las 9 de la mañana. Vamos a estar en Cali compartiéndose maravilloso taller. En compañía de Los Ángeles. Vamos a pedirle al ángel de la Navidad. Que de verdad esta sea una verdadera Navidad. Para que tengamos muchas noche buenas. Cali, 4 de diciembre. Cali, gracias. Prácticamente tenemos el aforo lleno. Hasta anoche supe que habían como unos seis cupos. Muchas gracias, Cali. Les cuento que la novena de Navidad está a punto de agotarse. Estamos ya al tope de cerrar las ventas de la novena de Navidad. Porque sacamos solamente mil novenas. Y ya se han vendido como unas 850 novenas. Ya estamos separando las de los eventos. Para poder garantizar la novena en el evento. Recuerda que puedes adquirir la novena en mi página web. Y como hoy es primero de diciembre. Entonces vamos a tener la novena de Navidad. A precio de evento. Hasta el 3 de diciembre. Hasta el viernes. Aprovecha hoy. A partir de las 12 de la noche. Y encontrarás hasta el 3 de diciembre. A las 12 de la noche. La novena a precio de evento. Necesitamos ayuda divina. Hasta para dejar de gastarnos lo que no tenemos. Y comenzar a potenciar lo que sí tenemos. Amor, valores, alegría, agradecimiento. Suelta al pasado. Suelta. Suelta. Te hablo Gloria Rollave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Te deseo un feliz y maravilloso despertar.